¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Cooperstay, soy Cooper y bueno, estamos jugando a Fortnite, ¿vale? Estamos en el tutorial de Fortnite, es un juegazo, o sea, he visto vídeos y ¡oh! ¡qué pinta increíble! Y bueno, pues aquí tenemos el tutorial, ¿vale? Al principio salió unos bichos, no me ha grabado bien, pero vamos, te estáis parado ahí fuera. Tienes una pistolita, también tienes un pico, ¿vale? Con el 1 seleccionas el pico y con el izquierdo rompes el pico. Si mantienes pulsado el botón, pues mantienes, busca la salida de las cuevas. ¿Cuál es tu situación, Ramirez? Se ve que es latina, rompemos todo y conseguimos recursos. ¿Este juego de qué se trata? De romper cosas, conseguir recursos, construir tus propias bases y matar a zombies. Así que, tengo una pinta, tengo una pinta. Jugar con amigos, hacer misiones y demás. Tampoco me voy a poner aquí a picar todo. Estamos ahora jugando, mira, piedra. Piedra, 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 que es un cubo ladrillos, pero bueno, mola, mola. A ver. Vale, tampoco me voy a poner aquí a picar el torno con piedra, literalmente digo. Vamos para salir, a ver, esto es solo un tutorial. Vale, siempre ha estado mal Ramirez, a veces peor. Tenemos que construir para salir de la cueva. Entra en modo construcción. Vale, pulsamos el botón Q y en el modo construcción construimos esto. Ahí está. Y se va construyendo. Y salimos de aquí. Y también tenemos cofres. Vamos a ir en modo construcción. Muy, muy, la verdad es que es muy... Mira, la espada. Bueno, algunos coches y árboles. Vale, pues nos ponemos el pico. Qué guapo está. Con el pico picamos, lógicamente conseguimos recursos. Luego tenemos una pistola, tenemos una katana. Yo igual me cojo la especialidad ninja, ¿vale? La verdad es que me mola. Bueno, los coches son una fuente fiable de metal. Piedras mecánicas y tuercas. O sea, tiene un poquito de cada cosa. Y eso está muy bien, ¿vale? Distribuió árboles y vehículos para recolectar recursos que necesitas para el arma de repuesto. Tenemos un baúl. Maderisca. Madera para construir los cordeles para fabricar. O sea, árboles es esencial. Tener madera. Como en todos los juegos de construcción, vamos. Mirad que tenemos un este y podemos romperlo y todo, tío. Es que todo es destruible, tío. Es precioso. Conto hierro, mira, conto hierro. Metal. Tal. Qué guapo está, tío. Y los gráficos y todo. Está muy bonito. Es una... Es una... Tiene unos gráficos, pues, del estilo de Cell Shadding, ¿vale? De los juegos de Cell Shadding. Tipo, pues, Borderland. Tipo, The Reino of Zelda, el último Amos. El Breath of the Wild. Y... Está guapo, destruyó árboles y vehículos. Vale, vale, vamos a esto. Eh, vehículo. Estamos rompiendo esto. Vamos a acabar el tutorial y yo creo que lo dejaremos por aquí y jugaré con más amigos a este juego. Y, bueno, pinta bien. ¿Cuánto cuesta? 40 pavos. Así que 5 minutitos más. Y dejaremos ya de grabar. Tampoco quiero ahora grabar muchísimo porque entenderéis que en internet es malo. Y no puedo grabar media hora de juego y luego volver a subir y esperar que en 10 minutos se suba o 5. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar en las plantas. Recolectamos la planta. O la, o la, si la rebuscamos, pillamos cosas o la podemos destruir, claro. Este no hay nada, pues lo destruimos. Este le rompemos y abrimetal. Qué guapo está, tío, cada cosa tiene una cosa, mola, mola. Buscamos aquí en las calabazas y nos dan cosillas para destruir árboles y vehículos. Tenemos que seguir destruyendo árboles y vehículos. Pues vehículo, ahí hay un tractor, ¿vale? Qué guapo, loco. Está guapísimo. Es un juego innovador. Es un Minecraft, no, porque tiene misiones. Es un sandbox, pero raro porque tiene como misiones y demás. Es un juego bastante innovador, la verdad. Hacía falta un soplo de aire fresco a la industria del videojuego. Y este es todo eso. Buscamos, interconectamos. Qué guapo. Captain item bacon. Hemos encontrado bacon. A ver, los objetos que tenemos aquí. Mochila, las balas, las cosas que podemos hacer. Pinchos en el suelo, retráctiles, calambres en el techo. Mira, vamos a hacerme un pincho de estos. ¿Podemos ponerlo? Ah, tengo que equipar el pico. Ah, no, 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 no. Coño. Ahí. No nos va a poner en ningún lado. No sé por qué. Estamos al tutorial seguramente, ¿vale? Y quiero adelantarme y no. Me gusta mucho la tía, la verdad. La tía se me gusta mucho. Ramírez, ¿no? Como dirían los ingleses. Ramírez. Pero bueno. Ahora, pues estamos aquí, pongo aquí yo. Igual me pongo a picar árboles. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Muy bien. Esto es lo que necesitamos para aplicar un arma de fuego. Al inventario, haz clic en el icono de armas. Selecciono el fuego y fábricalo. Mira, el mapa. Es enorme el mapa, ¿eh? Vale, puse ahí para abrir el inventario. No me gusta. Pondré tabulador para el inventario y el I para... Y el I para el mapa. O el M es para el mapa. Entonces el tabulador también es para el mapa. Pero lo voy a cambiar ahora mismo. Ya sabes que yo siempre tengo el... Yo siempre tengo el este... El inventario en el tabulador. Me gusta el inventario en el tabulador para tenerlo más a mano. Me parece una tontería. Me parece una tontería tenerlo en el teclado y tabulador. Ya está. A ver, el tabulador. Ahí está. Precioso. Vale, pues... ¿Qué tengo que fabricar? No. Ah, tengo que fabricar esta arma. ¿No? Sí. Fusil. Me voy a poner el fusil. Venga. Vale, yo me voy a ir para ver el mapa. Tengo que ir para allá. Donde hay rojo. Mira el fusil, qué guapo. Buah. Y encima tercera persona. Está muy bien. Está muy bien, pero a mí me mola más el ataque de cerca. El ataque de los... Ahí está. Los zombies. Qué guapo, loco. Ahí estamos. Ay, mía, esos enmascarados. Oh, la cabeza de la mierda. Oh, qué guapo, loco. No. Me caes en la cabeza. Es por todo. Buah, ¿cuántos hay? Defendido. Me salvo y también hemos perdido. No tienes tanta suerte. ¿Cuál es nuestra situación? Vamos a salir de aquí. Pronto podemos darnos por muertos. No te preocupes, hermano. ¿Ha dicho hermano? Vale, ahora sí que tenemos que construir trampas. Ahí. 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 Y ahí. Cuatro. Pues ahí está. Las trampas que tenemos que hacer. Y podemos ponerlas donde queramos. No me deja montar, nosotros nos ocupamos. Y al otro lado de esa pared. Vamos a construir una puerta. Anda. Qué guapo. Podemos construir puertas en las paredes, lógicamente. Un tipo de rocket. Un tipo de rocket. Un tipo de rocket. Commander, hay un satélite. Si tenemos un satélite, podemos guiar a Ramirez y los survivingos. Volvamos a nuestra base. Lána el puente. Ahí está. Usamos el cohete Floral azul La sala Reúne dos Tres Y he reunido ya dos Tres de tres Depositamos Floral azul Y ahí está el Genial, sal de ahí Antes de que se Te hacen las llamas de todo escape Uh, a correr Estoy en camino, Lenny Bueno, tranquilo Quiero pillar aquí todo lo que haya Vale, pues Vamos a volver otra vez Para allá Matar a los zombies Ahí están Un zombie de los tuchones Que me revientan Muerto Ahí está Me quedo quieto Y disparando Se va muchísimo esta arma Pero bueno En principio Pasa la primera y tal Está muy bien Me imagino que será guerrera Gracias Ahí estamos Tiene una Es que me mola mucho la mecánica Es como un Es como un juego que había gratis en Steam Que hay gratis en Steam El juego se pone trampas y tal Pero Multijugador y además como de misiones Puso 5 para apuntar el ataque Toma Atacar 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 Y creo que se acaba el tutorial. ¡Oh, wow! ¡Eso es terrible! ¡Estoy correcta! ¡Wow! ¡Oh, great! ¡Estoy en el espacio también! ¡Let's deal with that later! También están por ahí despacio. Joder. Pon el nombre a tu base. ¿Cooper Stiles? No sé. Pues... no sé qué decirte. ¿Cómo podría llamar a la base? ¿Cómo podría llamar a la base? Vale, ya sé cómo llamarla. Vice City. Porque para mí es el mejor juego. Editar estandarte. ¡Uff! Guardando datos de la base. Guardando datos de la base. Abrir. Pichos de suelo de madera. ¡Y katana! Esa es la espada. ¡Uff! Regla espada. Casero. Mediana empleo. Una velocidad de ataque rápido para infligir el constante daño. ¡Guapo, tío! Muy bien. Ya más botín. Debes ser contenta. Vale. Y aquí ya tenemos todas las cosas para eso. Así que volveremos en el próximo... Adiós. ¡Adiós! Gracias.